Esto es Frecuencia Informativa Libre Segundo informe legislativo Como diputado federal por Michoacán me comprometí a cumplir dos tareas fundamentales Legislar con responsabilidad Hacer todo lo necesario para traer beneficios a Michoacán Construimos acuerdos para decidir juntos Silvano Aureoles Déjeme platicarle que son más de 80 millones de pesos los que para este 2014 logró bajar a Michoacán Silvano Aureoles Conejo a través de la gestión que realiza para ser destinados a la educación de niños y jóvenes Con lo que refrenda su gran compromiso a lo largo y ancho de la geografía estatal Esto mediante distintas obras y acciones como mejoramiento a la infraestructura educativa Equipamiento de bibliotecas, aulas de medios, entre otras Además, el legislador logró una histórica gestión para la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo Por más de 34 millones de pesos que han sido destinados a laboratorios, remodelaciones, edificación de aulas y edificios Para varias escuelas y facultades de la máxima casa de estudios Mientras que para la Universidad Pedagógica Nacional consiguió casi 9 millones de pesos con los cuales se construye el edificio de posgrado También impulsó mediante varias acciones la educación de hijos de jornaleros agrícolas y migrantes Que viven situaciones precarias para cumplir con su formación académica Y gestionó más apoyos para la Universidad Intercultural Indígena Además, promovió que la Cámara de Diputados apoyara la edición de la colección de libros Congreso de Chilpancingo 1813 Constitución de Apatzingán 1814 Acervo de gran valor histórico que ha entregado a varias universidades y en distintos eventos por todo Michoacán Silvano Aureoles también se ha preocupado por apoyar la labor de los docentes Quienes tienen en sus manos la formación de la niñez y juventud michoacana Y son una pieza fundamental para impulsar la superación de sus alumnos Por ello, su reconocimiento a quienes a pesar de no siempre contar con las mejores condiciones para la enseñanza No se rinden, siguen adelante y se convierten en ejemplo en las comunidades en donde trabajan Esto es Frecuencia Informativa Libre